Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer lo dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que estás lejos, sabes bien, la falta de tu amor Llámale, dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer lo dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no supiste retener? Hoy que estás lejos, que estás llorando Hoy que estás lejos, sabes bien, la falta de tu amor Llámale, dile que la quieres como ayer Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando 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 Gracias.